Amigo, para el rey. Pero cuando hacen ruido, pues, mamá. Amigo, para el rey. ¿Qué hay ahí, mamá? ¿Qué hay? No hay nada, pues, que me haces buscar mirar ahí. No hay nada, pues. Este debe ser... Ese debe ser el que estás buscando. Eso estás buscando. Y no lo ves. No, a ver. Está otro. Parece... Venado. ¿Qué sapas son estos? Venado si lo he supong. Voce se necesita nahi. Eran 안. No me importa, ¿no? Venado. Te listening a Vietnam. Ini r eligibility. ¡Clarum. ¡ positionado! Mami, ¿acías lo recabús? ¿Dónde está el nombre de ese animal? No sé qué es, pero es un pez en el árbol. ¿Dónde está el nombre de ese animal? ¿No te pones? ¿No te pones? ¿No te pones? ¿Es un pez en el árbol? 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 Andrea, mírame. ¿Es un pez? Esa cara que pone. ¿Qué es un árbol? No llevo a ver nada, está oscuro, ¿no? Sí, pero el letrero quiero ver para grabar. ¿Qué es un árbol? ¿Qué es un árbol? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¡Cierra los ojos! ¡Cierra los ojos! ¡Ya! ¡Mira! ¡Ahí! ¡Ahí está! ¡Mira! ¡Sufi!